El micrófono, doctor Vela, está apagado por favor, enciéndalo Mil disculpas a todos los presentes, perdonen, no me había percatado que estaba apagado Sí, señores jueces superiores y por cierto a todos los presentes Sí, efectivamente, el Ministerio Público, lo que ha claramente argumentado dentro del recurso de apelación escritural, como también dentro de esta audiencia, es que se han cometido una serie de errores por parte del juez de primera instancia, que están vinculados a dos temas centrales el tema central de la vigencia Le pedí, por favor, que se refiera a vicios, porque sabemos dentro de la técnica que una cosa son errores y otra cosa son vicios Ya no dice usted los errores Le pido que identifique brevemente por cierto, si es que hay un vicio que pudiera ser significativo, que tenga que anularse esta resolución. Adelante, doctor Vela Por favor, vicio Como vicio nulificante en realidad nosotros lo que advertimos es que la motivación de la decisión judicial incurre en una serie de errores sin proceder, no inyudicando pero como vicio nulificante como tal, no hemos argumentado esa pretensión En su réplica usted no se ha referido a lo que nos ha aludido la doctora Loza esto de que la existencia de la resolución 94 que parece es de mayo del 23 ¿verdad? habría propiciado que la señora Fujimori se ausente de su domicilio hasta en ocho propiedades me parece que ha indicado la doctora Loza y ustedes no cuestionaron esto es más también ha aludido frente a una petición que se precisen se aclaren estas reglas de conducta me parece la doctora Loza dice que se expidió una resolución del 28 de junio de 2023 en la que se precisa este se ha lo resuelto en la resolución 94 y en la para el juez esto estaría suficientemente claro y lo remite a eso y usted tampoco el Ministerio Público tampoco ha cuestionado ello doctora Loza si va a ser de contradicción la escuchamos la señora Keiko Fujimori no ha quebrado regla de conducta alguna de hecho ha venido fiel y estrictamente siendo respetuosa de cada una de las reglas de conducta que en distintos momentos se le ha establecido que tengan mucha atención cuestionó este punto el Ministerio Público no lo apeló no lo reprochó no pidió aclaración no pidió nulidad no el público si se ratifica en el recurso impunatorio que tiene interpuesto adelante doctor Vela muchas gracias señor director de debates de esta presente audiencia efectivamente el Ministerio Público se ratifica en el petitorio contenido en su recurso de apelación en todos sus extremos y en el momento que usted y su honorable colegiado estime pertinente pasaremos a fundamentar expresamente tanto el objeto como los vicios y cuestiones de competencia de lo que es propio del recurso a su honorable colegiado reitero muy bien doctor Vela entonces en mérito a esta ratificación el tribunal le va a conferir un promedio de siete minutos doctor para que nos sustente las razones por las cuales debemos acceder a su petición adelante sí muchas gracias en principio es solicitado por el Ministerio Público que se revoque la resolución del cuarto juzgado de investigación preparatoria de fecha 12 de junio del año 2024 esto implica como una regla de consecuencia señores jueces superiores que a partir de haber infringido la señora Keiko Sofía Fujimori las reglas de conducta que en su momento fueron impuestas por la Sala Superior en el año 2020 con precisión daré por supuesto detalle de la resolución correspondiente al haber incumplido las reglas de conducta expresamente y haber sido requerida por parte del Ministerio Público respecto a sus explicaciones finalmente sea una regla de consecuencia que se le revoque ese régimen y se ordene la prisión preventiva conforme corresponda a partir de esto señores jueces superiores el objeto del recurso de apelación está centrado esencialmente hacia los fundamentos que ha expresado el juez el señor juez de primera instancia sobre la vigencia de las reglas de conducta que como ya he adelantado se trata de reglas de conducta impuestas en la resolución número 81 de fecha 30 de abril del año 2020 dictada precisamente por la segunda sala penal de apelaciones nacional permanente especial de crimen organizado y a la supuesta variación de oficio de esa misma regla de conducta expresada en su momento por parte de su colegiado de no ausentarse de la ciudad de su domicilio fijado en autos ni variar el mismo sin previa autorización por escrito del cuarto jugado de investigación preparatoria nacional y esto por cierto dentro del contexto en el que la propia sala superior revoca una orden de prisión preventiva en su momento decidida por parte del juez del cuarto jugado de investigación preparatoria y a partir de declarar infundado el requerimiento del ministerio público en ese momento en el año 2020 ordena que se cumplan una serie de reglas de conducta posteriores a la escarcelación de la señora Fujimori en su momento esto genera para el ministerio público una serie de vicios o errores que pasaremos a detallar expresamente señores jueces superiores de que a partir del avance del proceso en general llegamos a una etapa intermedia en donde las posibilidades del ministerio público de buscar una reforma de las reglas de conducta que existían hasta ese momento estaban planteadas precisamente por el éxito de la futura etapa que en ese momento aún no se había materializado que es la etapa del juicio oral etapa estelar del proceso penal el ministerio público en base al aseguramiento necesario propone postula requiere al poder judicial una serie de reglas de conducta complementarias a las que ya existían esas reglas de conducta buscaban el mejor aseguramiento de algo que ahora es un hecho notorio que creo que nadie va a negar dentro de esta audiencia que es el hecho de que ya se ha instalado el juicio oral de la acusada Keiko Sofía Fujimori me refiero específicamente a ella porque se trata de una incidencia relacionada precisamente con la posible revocatoria de su régimen de comparecencia con restricciones resulta que luego de los debates formulados por resolución del 31 de mayo del año 2023 el señor juez también el señor juez del cuarto jugado de investigación preparatoria ordena en principio a partir de todo el debate dentro del cual señores jueces superiores claramente el ministerio público dice que las reglas de conducta que ustedes impusieron en el año 2020 no son objeto de variación sino son objeto de complementación con reglas adicionales es decir el ministerio público nunca postuló un cambio de reglas de conducta en principio lo hizo saber expresamente al juez y el juez asintió en el debate que eso iba a ser de esa manera y a partir de culminados esos debates y ustedes podrán leerlo de forma expresa en la parte resolutiva de las actas que están incluidas con fecha 31 de mayo del año 2023 en dicha parte resolutiva se resuelve claramente dice se declara fundado en parte del requerimiento del ministerio público infundado el requerimiento de variación de comparecencia con restricciones es decir en otras palabras el señor juez motiva el rechazo de por qué no iba a incrementar las reglas de conducta que el ministerio público había propuesto eso fue objeto incluso hasta de un recurso y a partir de ello en el numeral tercero para otras personas distintas a la señora Fujimori y claramente eso está en la parte resolutiva de esa resolución del año 2023 dice que se le imponen unas reglas de conducta distintas el señor juez lo que nos dice es que en esa parte resolutiva él varía de oficio las reglas de conducta que ustedes señores jueces superiores habían impuesto en el año 2020 como eso no se encuentra expresamente determinado en este acta el ministerio público no pudo haber formulado ninguna pretensión impugnatoria porque en principio nunca fue objeto de debate que pudiera haber sido una regla de transparencia en gestión de audiencia pero más allá de eso nunca hubo un debate y nunca hubo una motivación expresa de por qué el señor juez ahora nos dice que él en esa oportunidad varió la regla de conducta que ustedes impusieron en el año 2020 a la señora Fujimori que la señora Fujimori venía cumpliendo hasta ese momento es por esa razón que para el ministerio público queda de forma palmaria y evidente que la regla de conducta siempre subsistió porque incluso cuando fue materia de un recurso impugnatorio en el extremo de lo que sí había ordenado el juez de investigación preparatoria que era más bien una complementación de sus reglas de conducta que fue un impedimento de salida del país de la señora Fujimori sobre ese extremo fue materia de impugnación justamente porque el otro no se había resuelto y ustedes podrán advertir señores jueces superiores que dentro de los agravios expuestos en los distintos recursos de impugnación que ustedes en su momento resolvieron en ninguno estaba en telejuicio de ellos se estaba discutiendo si la sostenibilidad de un impedimento de salida del país que ustedes señores jueces superiores después estimaron que no era razonable y lo que en ese momento decidieron fue que el impedimento de salida que hubiera fundado el recurso de apelación no se justificaba razonablemente por disculpe son 10 minutos que ya llevan uso de la palabra por favor concluirme un minuto disculpeme señor juez superior abusando de su generosidad permítame solamente un par de minutos para terminar entonces un minuto por favor muchas gracias entonces lo que se resolvió en ese momento señores jueces superiores fue el impedimento de salida estamos ante una circunstancia sumamente grave porque finalmente si el juicio de valor del señor juez es que efectivamente se retiró la regla de conducta y ya no existe más esa regla de conducta y no existe un impedimento de salida del país entonces estamos a la expectativa de que la voluntad de la señora Fujimori es la que va a regir los fines de aseguramiento del proceso en una etapa estelar como es el juicio oral me reservo mayores argumentos luego de escuchar a la señora abogada de la defensa gracias señores por el mismo lapso doctora Loza si va a ser contradicción le escuchamos muchas gracias señor magistrado señor presidente señor magistrado fiscal presentes todos hay cuestiones básicas que hay que tener en consideración aquí y parto por lo siguiente la señora Keiko Fujimori no ha quebrado regla de conducta alguna de hecho ha venido fiel y estrictamente siendo respetuosa de cada una de las reglas de conducta que en distintos momentos se le ha establecido que es lo que ustedes tienen que advertir y sobre lo cual van a versar su resolución en primer lugar cuáles son las reglas de conducta vigentes avaladas no cuestionadas por el ministerio público las diremos y se darán ustedes cuenta que es la resolución 94 del 31 de mayo del 2023 segundo que motivó la equiparación de las reglas de conducta lo voy adelantando un propio pedido del ministerio público dice que no pidió les voy a mostrar el documento tercer punto que hizo la fiscalía eso es lo más importante les pido mucha atención señores magistrados cuál fue la actitud del ministerio público a raíz de la resolución 94 el 31 de mayo del 2023 del ministerio público cuando se equipararon las reglas de conducta y cuando a raíz de la equiparación de las reglas de conducta la señora Fujimori vino cumpliendo cada una de sus actividades ningún reproche ningún cuestionamiento cuarto punto y aquí termino cuál es el riesgo el riesgo dice el ministerio público y supuestamente que la señora Fujimori no se va a presentar al juicio creo que todo el país ha visto que ya viene cumpliendo fiel y estrictamente haciéndose presente al juicio hagamos un poco de memoria para que se pueda entender esta situación es cierto el 31 mientras resolución 81 del 30 de abril de 2020 se revocó la prisión preventiva la señora Fujimori se le impuso determinadas reglas de conducta eso es tan cierto y eso fue lo que sucedió en este caso señores magistrados que se estableció cuando en ese momento se le estableció la regla de conducta de no salir de la localidad que recibe sin prueba de autorización del juzgado sin embargo señores magistrados lo que puede suceder en este caso es que a raíz de eso ella vino cumpliendo estrictamente esto y pidió 16 autorizaciones para salir de Lima incluso en plena campaña electoral todas sin observación ni cuestionamiento algunas de ellas si bien es cierto fueron reprochadas ¿cuáles son estas reglas de conducta? estas reglas de conducta se encuentran vigentes no están vigentes estas reglas de conducta señor magistrado y tanto no están vigentes estas reglas de conducta que esta situación y es lo que me llama la atención haber escuchado aquí cambió a petición del ministerio público y acá está el requerimiento del ministerio público 11 de marzo del 2021 ¿qué es lo que dice? punto 10 punto 2 punto 1 requerimiento de variación de reglas de conducta de la comparecencia con restricciones vigentes ¿para quién? ¿para quién? ¿para Keiko Fujimori Guchi? ¿qué sucedió después de los debates? ¿por qué eso se debatió? la fiscalía lo sustentó la defensa hizo uso del contradictorio lo cuestionamos ¿y qué pasó? el juez resolvió como corresponde resolvió en audiencia resolución número 94 del 31 de mayo de 2023 en la cual se equipararon las reglas de conducta y aquí hay muchos puntos hay que tener en cuenta todos los puntos que establece la resolución 94 porque es muy importante punto 2 en efecto se declara infundado el requerimiento de la fiscalía donde pidió la variación porque sí lo pidió a la comparecencia con restricciones de la señora Fujimori lo apeló es cierto sin embargo la sala declaró inadmisible esa apelación porque no había fundamentado los agravios no había hecho bien la apelación y se declaró inadmisible nulo concesorio y entonces que fue el único el único extremo que impugnó el ministerio público punto 2 fue el único extremo tanto que al minuto 4 4.20 la representante de la fiscalía en esa audiencia dijo interpongo recursos de apelación en cuanto se ha declarado infundada la medida de variación de las reglas de conducta eso y dijo el juez precisa que las medidas cautelares se ejecutan de manera inmediata y entonces vamos al punto 3 y el punto 3 lo que establece es la equiparación de las reglas de conducta que es lo que acá no se quiere reconocer textualmente y se equiparar estas reglas de conducta para todos los procesados de hecho tanto es que se dice Iguchi Fujimori es decir mi patrocinada y en estas reglas de conducta la primera ahora es la obligación de no variar de domicilio ubicado en auto sin previo autorización por escrito del juzgado estas señor magistrado no otras son las únicas reglas de conducta que mi patrocinar viene cumpliendo desde mayo del 23 no figura ya aquí la prohibición alguna de salir de Lima sin previo autorización del juzgado reglas de conducta por tanto la del 81 propria cuestión aquí quedó sin efecto la gran pregunta es señores magistrados y aquí pido que tengan mucha atención cuestionó este punto el punto 3 el ministerio público no lo apeló no lo reprochó no pidió aclaración no pidió nulidad no la fiscalía lo consintió la fiscalía lo avaló la fiscalía estuvo conforme porque estuvo conforme el señor magistrado y eso fue tanto así que el ministerio público nunca ha cuestionado esto en ocho oportunidades desde julio del 23 julio del 23 agosto del 23 noviembre del 23 diciembre del 23 enero del 24 febrero del 24 marzo del 24 abril del 24 saben ustedes que pasó en todas estas ocasiones la señora Fujimori informó conforme a las nuevas reglas de conducta de salida de la ciudad de Lima hizo algo el ministerio público que ahora viene a reclamar en una de estas ocho oportunidades no lo hizo ¿por qué no lo hizo? porque evidentemente entendía que la regla de conducta de la señora Fujimori ya no era no salir de la ciudad en la cual reside sin autorización sino informar en ninguna de estas oportunidades la fiscalía impugnó cuestionó reprochó les pidió a ustedes le pidió al juez de primera instancia vayamos revóquenle mire ahora salió de Lima no ha pedido autorización no hizo nada de eso sabía el ministerio público en efecto que ella ya no tenía esta regla de conducta le pregunta es entonces ¿por qué reclama ahora? cuando desde julio el ministerio público mensualmente sabe sabía porque le es notificado que la señora Fujimori salió julio del 23 al Callao agosto del 23 Cusco Lima Provincia noviembre del 23 Huarochirí Callao diciembre Ica Piura enero 24 Ancas Lima Provincia Piura febrero 24 Lima Provincia Salca marzo 24 Trujillo Lima Provincia Callao abril 24 Lima Provincia y el ministerio público no dijo nada en absoluto ¿qué sucedió de pronto? para seguir haciendo memoria resolución 7 de enero de este año la sala revocó el impedimento de salida del país y en tanto revocó ya no tenía como vimos antes porque incluso que se los acabo de mencionar en todas estas oportunidades la fiscalía cuando Keiko Fujimori salía de Lima no cuestionaba nunca se opuso nunca pidió nada entonces ahora no tenía la prohibición de salir de Lima desde enero de este año no tenía la prohibición de salir del país ¿qué fue lo que pasó? incluso un dato no menor señores magistrados que es importante que ustedes tengan en consideración y puedan atenderlo aquí tan fuimos de escrupulosos señores magistrados pero tan escrupulosos la señora Fujimori en esta cuestión que cuando se dan a posterior esta equiparación incluso consultamos y se nos responde con la resolución número setenta y ciento setenta y siete del veintiocho de junio del año dos mil veintitrés y qué es lo que nos dicen porque queríamos tenemos no tenemos bueno nos dice y nos decreta el juez señor magistrado veintiocho de junio del año veintitrés dice esté sea lo resuelto mediante resolución noventa y cuatro treinta y uno de mayo de este año es decir las que había equiparado impugnó la fiscalía esto observó la fiscalía esto reclamó la fiscalía de esto pidió alguna aclaración déjame no no hizo la absolutamente nada la fiscalía absolutamente no reprochó no cuestionó quedaba más que claro entonces que no habían estos impedimentos de salida ni de Lima ni del país otra cuestión señor magistrado y aquí hay que tener en concierto voy al tercer punto ya en este punto ¿por qué entonces el ministerio público ahora reclama aquello insisto que desde mayo de dos mil veintitrés ha consentido no ha reprochado no ha cuestionado ¿por qué recién ahora dice no y ahí con gusto cierro hay un riesgo inminente que la señora Fujimori no se presente al juicio oral hay un riesgo que fugue y no vaya al juicio oral todo el país todo el país ha sido testigo que la señora Fujimori se ha presentado como siempre se presenta cada vez que es convocada por las autoridades judiciales cada vez es la más estricta y viene cumpliendo fielmente cada una esta regla de conducta a tal punto que está presente sin riesgo de fuga entonces en absoluto van 10 minutos un minuto para concluir 30 segundos señor magistrado primero las reglas de conducta son las de la razón 94 consentidas avaladas no cuestionadas por el ministerio público las reglas de conducta precisadas incluso mientras resolución 177 junio del 23 no cuestionadas no impugnadas por el ministerio público la señora Fujimori no tiene un impedimento de salida de Lima no tiene impedimento de salida del país y lo más importante ella está presente y sujeta al juicio oral que empezó el primero de julio de este año muchísimas gracias corresponde ahora de ser el caso escuchar a la procesada Keiko Fujimori gracias señores magistrados voy a ser muy breve siempre he sido y seguiré siendo muy respetuosa de las reglas de conducta estoy satisfecha con todos los argumentos que ha expresado mi defensa muchas gracias el ministerio público doctor Ovelas iba a hacer réplica por 3 minutos doctor muchas gracias señor director de debates en principio acá se hace referencia recurrentemente a la palabra equiparación en términos jurídicos equiparación no existe como una forma de resolución de lo que expresamente algo se haya solicitado claramente el ministerio público además lo puede traer a consideración de su propio colegiado en la revisión del propio debate de la decisión del año 2023 del 31 de mayo del 2023 cuando claramente en el minuto 12 de la intervención el día 18 de mayo del 2023 que fue el debate expresamente claramente el ministerio público lo que dice es que las reglas de conducta impuestas por su colegiado no están en debate porque lo que el ministerio público había planteado siempre era una complementación de mayores reglas para que los fines del proceso a partir de que ya se iba a instalar el juicio oral sean los mayores los máximos en función del aseguramiento esas reglas complementarias fueron las que fueron resueltas y fueron materia de una impugnación con todo lo que eso ha correspondido pero no se nos puede decir de que dentro de lo que resuelve el juez que nunca puso a debate la variabilidad de oficio nunca puso en discusión de que la regla de conducta que ustedes impusieron en el año 2020 había decaído había nuevos elementos lo que se exige siempre en cualquier variabilidad de una medida cautelar es que existan nuevos elementos sobrevinientes y haya un análisis para que luego de una expresión motivada el ministerio público pueda hacer referencia incluso hasta su derecho a impugnar o puede hacer uso incluso a su conocimiento transparente de una regla de conducta que finalmente no existe para el juez entonces acá estamos claramente en una situación en la que nunca en el año 2023 se debatió discutió la supresión derogación o como quiera llamársele ahora nos sacan un término que es una homologación una especie de alteración de la regla de conducta que nunca fue motivada y a partir de ello el señor juez mucho más grave aún señores jueces superiores lo que nos dice es que él estimó en su momento una forma más agravada que fue el impedimento de salida del país y que si en algún momento la señora Fujimori no cumple con la regla de conducta esa es una responsabilidad de los jueces superiores eso es lo que nos dice cuando aquí el fin ulterior y supremo es el aseguramiento del proceso y entonces todas estas discusiones que estamos teniendo en este momento sobre las circunstancias incluso de la variabilidad de oficio si es que el juez de primera instancia habría sido congruente lo que tendría que haber hecho uso es nuevamente de su facultad de oficio y reponer la regla de conducta que él estima razonable para la etapa estelar del juicio oral es su deber procesal él ya está sometida a la acción de la justicia y como tal tiene que ir a todas las convocatorias que el poder judicial en su momento le ordene así que finalmente nosotros no podemos estar a la expectativa de la voluntad del acusado acusado en grave en un grave caso de criminalidad organizada porque estaríamos sometidos específicamente a que dentro del desarrollo del juicio oral cuando se agraven las circunstancias propias de la actividad probatoria de repente un día decida irse del país y no vuelva más los juicios de probabilidad son los que fundan en términos de inferencia lógica deductiva la posibilidad de que puedan afectar el proceso y eso es lo que le agravia al ministerio público porque no puede o no se debe estar ante la expectativa de lo que diga de manera unilateral o subjetivamente la interpretación que pueda tener la defensa de la señora Fujimori por tanto para el ministerio público está claro de que ha habido un incumplimiento de la regla de conducta y en cualquier caso si es que no fuera esa la estimación interpretativa de la sala estamos claramente ante una evidente falta de aseguramiento dentro de lo que significa el desarrollo del juicio oral que como mínimo podría tener una regla que pudiera corresponder a lo que significaría el tratamiento de cada pedido razonablemente por parte de un juez y del ministerio público de poder ejercer sus pretensiones impugnatorias que nunca las pudo materializar porque reitero en el año 2023 nunca se discutió nunca se debatió ni tampoco se expusieron razones de una variabilidad de oficio de parte del señor juez de primera instancia muy bien muchas gracias doctora Vela doctora Loza si va a ser dúplica por tres minutos también por favor si señor maestra voy a ser muy puntual yo lamento que el señor fiscal a estas alturas después de más de un año recién cuestiona el término equiparación insisto resolución 94 es de 31 de mayo del 2023 y la fiscalía no impugnó no reprochó no cuestionó no dijo nada respecto a la equiparación de las reglas de conducta porque después de más de un año viene a reclamar aquello que ha consentido mes a mes como se lo hemos mencionado nosotros porque ellos tienen conocimiento de todos los informes de la salida de la ciudad de Lima de la señora Keiko Fujimori otra cuestión fundamental señor magistrado el auto de enjuiciamiento el auto de enjuiciamiento establece también el tema de la equiparación de las reglas de conducta página 6106 habla equiparación de reglas de conducta resolución 94 rubro de la señora Keiko Fujimori que hizo la fiscalía noviembre del 23 ya por si por ahí tuviera duda digo no se le pasó desde mayo del 23 se le pasó no hice nada no sé vamos a ver ahora en noviembre que hizo la fiscalía en absoluto aquí está claro el auto enjuiciamiento y ya lo dije la propia fiscalía marzo del 21 pidió la variación de las reglas de conducta vigentes de la señora Fujimori y por si eso no fuera poco señores magistrados en la resolución que vuestra digna sala emitió en enero de este año se establece la regla de conducta la gran pregunta cuál es la regla de conducta que debatimos lamentablemente el señor fiscal ahora presente no estuvo en esa audiencia quizás por eso no lo sepa qué debatimos las reglas de conducta equiparadas esa fue la que debatimos y qué se estableció página treinta y cuatro punto cinco de la resolución siete del diez de enero del veinticuatro producto del debate que hicimos ante ustedes en las cuales no participó el señor fiscal ahora presente regla de conducta que se estableció la obligación de no variar su domicilio ubicado en auto sin prueba de autorización escrito al juzgado de investigación preparatoria era la regla de conducta de mayo del veintitrés no la regla de conducta de abril del veinte la situación varió la situación varió por eso yo me sigo preguntando a razón de qué ahora reclaman algo que ha estado sumamente claro sumamente claro dice la señora Fujimori viene cumpliendo reglas de conducta que aseguran su comparecencia restringida por tanto este tribunal vuestra digna sala considera que esta medida resulta suficiente para contrarrestar cualquier riesgo de fuga toda vez que su libertad ambulatoria se encuentre restringida parcialmente al haberse impuesto ¿cuál regla de conducta? ¿la de la dos mil veinte o la de dos mil veintitrés? ustedes mencionaron la de dos mil veintitrés la obligación de no variar su domicilio ubicado en auto sin prueba de autorización del registro muchísimas gracias señor ministro gracias a usted doctora Loza ingresaremos a continuación a una ronda de preguntas precisiones que les harán los miembros del tribunal de parte de esta dirección de debates doctor Vela dentro de su argumentación le escuché mencionar alguno la existencia de algunos vicios en la resolución impugnada por ahí también se cuestionó en algo la motivación su pretensión sin embargo no es nulificatoria revocatoria pero a efecto de que el tribunal pudiera valorar estos vicios a los que usted ha aludido ¿podría usted precisar cuáles son estos vicios por favor? tu micrófono doctor Vela está apagado por favor enciéndalo mil disculpas a todos los presentes perdonen no me había percatado que estaba apagado sí señores jueces superiores y por cierto a todos los presentes sí efectivamente el ministerio público lo que ha claramente argumentado dentro del recurso de apelación escritural como también dentro de esta audiencia es que se han cometido una serie de errores por parte del juez de primera instancia que están vinculados a dos temas centrales el tema central de la vigencia le pedí por favor que se refiera a vicios porque sabemos dentro de la técnica que una cosa son errores y otra cosa son vicios ya no existe los errores le pido que identifique brevemente por cierto si es que hay un vicio que pudiera ser significativo que tenga que anularse esta resolución adelante doctor Vela por favor no señor pues como vicio nulificante en realidad nosotros lo que advertimos es que la motivación de la decisión judicial incurre en una serie de errores sin proceder no injudicando pero como vicio nulificante como tal no hemos argumentado esa pretensión bueno entonces este claro en realidad entonces no se no usted tampoco no identifica un vicio procesal susceptible con llevar la nulidad sino simplemente una deficiencia que claro el tribunal pudiera enmendar la argumentación correspondiente bien ahora doctor Vela en su réplica usted no se ha referido a lo que nos ha aludido la doctora Loza esto de que la existencia de la resolución 94 que parece es de mayo del 23 habría propiciado que la señora Fujimori se ausente el bar de su domicilio hasta en 8 oportunidades me parece que ha indicado la doctora Loza y ustedes no cuestionaron esto es más también ha aludido frente a una petición que se precisen se aclaren estas reglas de conducta me parece la doctora Loza dice que se expidió una resolución del 28 de junio de 2023 en la que se precisa este sea lo resuelto en la resolución 94 y en la para el juez esto estaría suficientemente claro y lo remite a eso y usted tampoco ministerio público tampoco ha cuestionado ello ¿no? sobre eso doctor quisiera usted por favor pronunciarse darnos un poco más de luces sí por supuesto señores jueces superiores eso no varía en absoluto lo que aquí hemos venido a traer como un argumento de que la variabilidad de una medida cautelar tiene presupuestos y están siempre vinculados a la cláusula rebus incestantivos lo hemos dicho en nuestra presentación es decir que existan nuevos elementos que hagan cambiar la regla de conducta originaria por una de mayor o de menor intensidad esa variabilidad tiene que ser argumentada y fundamentada y nada de eso sucedió en el debate que culminó con la resolución del 31 de mayo del 2023 esto es lo que les hemos dicho a su honorable colegiado en todo sentido y la parte resolutiva además así lo dice claramente porque cuando se ocupa del recurso de variabilidad complementaria de las reglas de conducta de la señora Fujimori claramente lo resuelven el numeral segundo el numeral tercero se hace referencia al señor Silva Checa dice Ana Rosa Herzgarfias José Klimper Ackerman de tal manera que ese término que tiene que ver con las reglas de conducta por eso nunca mereció una impugnación y cuando se hace referencia a la resolución del 28 de junio del 2023 lo único que se resuelve en esa resolución es Estésia lo resuelto Estésia lo resuelto el día 31 de mayo del 2023 que para el Ministerio Público siempre la interpretación de lo que corresponde a la decisión era la de la sostenibilidad de las reglas del año 2020 ahora se hace referencia a una serie de viajes ninguno fuera del país que tiene que ver entiendo porque yo no he participado efectivamente en esos debates pero tiene que ver también con las reglas de razonabilidad y de intensidad de la afectación de una regla de conducta no es igual la afectación de una regla de conducta de una persona que sale fuera o busca salir fuera del país que una persona que tiene una serie de actividades que pudieran haber sido de menor razonabilidad para el Ministerio Público eso no lo puedo justificar porque no creo que sea objeto de debate directamente en ello porque señor juez señores jueces superiores con todo respeto lo que el Ministerio Público trae como un agravio es que nunca fueron objeto de variación las reglas de conducta que ustedes impusieron en el año 2020 y lo que ha sucedido es que sí por supuesto hay una afectación de mayor razonabilidad de mayor entidad cuando como son hechos notorios que además el Ministerio Público ha presentado la señora Fujimori ha salido hasta en dos oportunidades fuera del país y ahí como comprenderán señores jueces superiores las reglas son distintas porque estando dentro del territorio nacional es distinta la posibilidad de la afectación de la regla de conducta con una mayor intensidad sucede distinto cuando uno se va al extranjero porque si uno no regresa al extranjero lo único que quedan son los procesos de extradición que son procesos altamente complejos altamente controvertidos y que finalmente pueden determinar en la impunidad por eso lo que el Ministerio Público ha traído como consecuencia de este debate es que si esa fuera la lógica de la regla de conducta entonces la señora Fujimori no tiene ninguna regla de conducta y si no tiene ninguna regla de conducta estamos a expensas y a expectativas de su voluntad de su sometimiento a la justicia voluntario si es que debe ser suficiente o no incluso relacionándose con el avance del juicio oral que ya está instalado y con las obligaciones que ella tiene de comparecer reitero porque acá de lo que se trata es del sometimiento a la justicia no de que nos estén haciendo un favor la señora Fujimori tiene una decisión de asistir gracias doctor Vela no seamos reiterativos gracias defensa doctora Loza sobre esto desea pronunciarse un minuto señor magistrado parto por lo siguiente ahora el Ministerio Público ya cambió el argumento quiero que tengan en cuenta eso porque inicia reclamando que la regla de conducta sería la de la resolución ochenta y uno de marzo de abril del dos mil veinte que era no variar el domicilio sin prueba de autorización del juzgado y no ausentarse en la ciudad de su domicilio es decir no ausentarse en Lima nosotros decimos es la resolución noventa y cuatro que ya no está y solamente la obligación de no cambiar de domicilio pero ahora ante ustedes hace dos tres minutos les acabo de decir hay que ver la afectación de mayor razonabilidad es decir no reclamamos no cuestionamos las ocho veces que la señora Fujimori con las reglas equiparadas salió de Lima de Lima que esa supuestamente era la regla de conducta de abril de dos mil veinte por mayor razonabilidad y entonces ya no me reclama la regla de conducta de la resolución ochenta y uno él mismo no me está reclamando la regla de conducta de la resolución ochenta y uno y entonces ahora dice ahora no tiene reglas de conducta no la señora Fujimori sí tiene reglas de conducta y la viene pasa por el control biométrico informa mensualmente cada fin de mes de todas sus actividades tiene prohibiciones de comunicación y ninguna de ellas ha sido cuestionada porque las viene cumpliendo en estricto pregunto con esto y termino mi intervención con esto señores magistrados para no agotar si la fiscalía tenía algún reproche de la decisión de ustedes de enero de este año donde dejó sin efecto el impedimento de salida del país lo hubiera impugnado ¿no? lo hubiera cuestionado hubiera cazado hubiera reclamado la fiscalía no reclamó tampoco consintió también que la señora Fujimori no tenga impedimento de salida del país así como consintió en mayo que ya no tenía la prohibición de salir de Lima desde enero tampoco reclamó que salga del país entonces no puede reclamarse ahora lo que se ha consentido durante tanto tiempo muchas gracias a usted doctora Luz permítame señor doctor yo no he manifestado a ver doctor Vela por favor permítame dirigir esta audiencia una última inquietud y tal vez allí brevemente pudiera tocar el aspecto que usted quería tocar ahora claro usted su preocupación la producción del ministerio público es asegurar verdad el resultado del proceso está muy bien pero aquí surge una interrogante doctor teniéndose en cuenta que según trasciende verdad y es de dominio público que el juicio a la señora Fujimori duraría años entonces la pregunta es la prisión preventiva que ustedes están solicitando que se le imponga vía revocatoria de la comparecencia ¿cuál sería el plazo? ¿si le puedo responder señor? si si adelante bien si es recurrente especialmente en los medios de comunicación social por distintos abogados seguramente con sus propios intereses decir que efectivamente la duración de este juicio es algo incierto la duración del juicio señores jueces superiores depende exclusivamente de la gestión de despacho judicial nosotros como ministerio público hemos hecho múltiples propuestas al señor presidente de la corte superior de justicia al señor césar saguanay y al consejo ejecutivo del poder judicial para que puedan dictar dedicación exclusiva de algunos jueces y esto se puede hacer con mayor prontitud es decir que los juicios orales duren menos en el caso denominado la bajada esa es una estimación que yo no puedo no puedo afrontar en su pregunta porque dependerá si hay un juez de dedicación un grupo de jueces a dedicación exclusiva seguramente pasará lo que ha pasado con el señor Alejandro Toledo que ya el juicio oral la pregunta era simplemente si ustedes han estimado un plazo para esta prisión preventiva o simplemente no lo han estimado no no está incluido dentro del petitorio por una simple razón señores jueces superiores porque evidentemente lo que usted está haciendo referencia es algo que corresponde al poder judicial determinar pero sin duda si estamos dentro de la expectativa de la planificación del desarrollo del juicio oral eso dependerá también de las circunstancias del debate correspondiente muy bien ahora permítame además solamente añadir algo por lo que usted me dijo que pudiera haber aprovechado esa situación para decir algo que yo en ningún momento he formulado dentro de lo que ha dicho la señora abogada de la defensa de la señora Fujimori en principio señores jueces superiores acá no está en discusión lo que se correspondió al impedimento de salida del país porque acá nos pregunta si hemos casado cómo vamos a poder casar una decisión si estamos siempre bajo el entendimiento de que hay una regla de conducta que eventualmente pudiera haber cumplido con suficiencia dada las circunstancias entonces eso en esa instancia superior que es nuestra instancia la que puede corresponder a justificar mi juicio de valor si interpongo o no un recurso de casación tiene que ver siempre con la interpretación institucional al ministerio público siempre estuvo vigencia la regla de conducta de no sentarse del lugar de su residencia sin una autorización judicial y dada esa circunstancia para nosotros era suficiente por eso lo que se está diciendo no es no es correcto bien gracias doctor vela defensa doctora loza si desea adicionar algo respecto sobre todo del tema del plazo porque es una preocupación si el juicio va a durar años vía prisión preventiva la señora Huimori tendría que estar años bueno a ver doctora loza sin ánimo de ingresar a esta cuestión señor magistrado que hay un tema muy puntual aquí yo creo que hace años décadas nuestro país no tiene jueces ad hoc no tiene jueces exclusividad yo creo que no se puede demandar eso para ningún ciudadano fuera de ello esto responde estricta y exclusivamente a un único factor la propuesta del ministerio público en el requerimiento acusatorio no voy a ingresar a debatir esto porque no corresponde hacerlo ante vuestra magistratura pero lo cierto es que no solo no podemos hablar de un plazo de prisión preventiva porque no solamente el ministerio público no nos ha establecido uno no solamente porque no hay un elemento objetivo concreto real y suficiente que pudiera mínimamente merecer el debate de si estamos o no ante la posibilidad de un riesgo palpable para poder hablar de prisión preventiva o no nada de eso hay aquí en absoluto o sea ni el plazo que viene que no sé ni yo sé el fiscal tampoco lo sabe cuánto va a durar no podemos hablar tampoco de un plazo de prisión preventiva no solamente porque no hay un plazo establecido por la fiscalía sino porque no se presentan las condiciones mínimas para poder discutir una prisión preventiva a estas alturas ahí donde la señora que está aquí está aquí con ustedes no se ha fugado no se ha ido está aquí todo el mundo lo ha visto que está en el juicio y va a seguir estando atenta al juicio muchísimas gracias creo que ustedes tienen toda la información tienen toda la documentación solamente pedimos a ustedes de manera muy respetuosa que se sirvan tomar la mejor decisión a fin de no vulnerar derechos y sobre los documentos las propias resoluciones y los propios pronunciamientos de la fiscalía que en este caso existen desde mayo del dos mil veintitrés muchas gracias gracias gracias